Buenas tardes, noches a todos. Estoy muy contenta, muy feliz de hacer lo que más me gusta del mundo, que es subirme al escenario, cantar, ver todas estas caras, algunas conocidas, otras no tanto, pero la mayoría es conocida, de mi gente. Y bueno, cuando termine el concierto, la chica que va a presentar, que es Susana, dirá una palabra que yo le pude decir a él, pero no las puedo decir, porque me emocionaba mucho y mejor prefiero que las diga ella. Y bueno, yo voy a dar la buena noche, presentar a mis compañeros que me acompañan, que son divinos, que tenemos en su mayoría, todos de SIA, la gran mayoría. Y voy a pedir un aplauso para mi Guillermo, mi hermano. Mi Guillermo. Bueno, si fuera mi hermano también, porque él es un músico que desde que nosotras, cuando yo estaba con los años o con mi hermana, he abrido siempre con nosotras, y es un fenómeno de persona como músico, Juan Marrullo, un fuerte aplauso al barro. Y desde SIA, a la guitarra, otra, otro músico que, bueno, otro fenómeno, que es mi Juan Marrullo, fuerte laberoso. La noche que aquí compresen dos, un disco que es un trabajo maravilloso, y como el que ha hecho hoy, porque él trabaja muchísimo, se lo ha aburrado un montón, porque hemos instalado por teléfono, y es un fenómeno, y quiero un fuerte aplauso para Rodrigo, Bueno, pues, eso, que muchísimas gracias, gracias al tratamiento por el teatro, por la causa de estos dos temas, uno que he hecho hace poco en Tierra del Calento y otro que bueno, tengo un tiempo haciendo lo que he acabado, me encanta, quiero estrenar hoy un tema que es mío, la música es mía, que es la primera vez que, porque como son de sol algo, hice de música, pero poquita cosa, pero este tema, pues, es una letra de Rafael de León, que me encanta, yo lo escuchaba siempre de Lola Flores recetando, y bueno, por la ayuda de la guitarra de Kiko, y bueno, le puse la música, hace tan tiempo, y nunca me he atrevido a hacerlo, y aprovechando que tengo a Rodrigo Carbona, que es un fenómeno de arte músico, pues he querido entrenarlo aquí con vosotros, espero que os guste, y metiros ahí a la que nos acompañe a la gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!